Hola, mi nombre es Jimmy Molano, instructor técnico en GECOLSA, distribuidor autorizado de Caterpillar en Colombia. Hoy hablaremos de algunas pautas de mantenimiento para la retroexcavadora 416E que debe tener en cuenta el operador. Antes de iniciar el mantenimiento debemos asegurarnos de que la máquina está en posición con el cucharón a nivel de piso, los estabilizadores arriba, la pluma en posición de transporte, el giro bloqueado. Con esto aseguramos un procedimiento seguro y unas mediciones correctas. El mantenimiento preventivo es un programa el cual se anticipa al desgaste, rotura, cambio de piezas y se toman acciones correctivas para asegurar la confiabilidad y el buen rendimiento de la máquina. El mantenimiento involucra inspección, ajustes, lubricación y cambio de piezas, así como pruebas y análisis de rendimiento de algunos sistemas de la máquina. El resultado es prolongar la vida útil del equipo, minimizar el tiempo de inactividad de la máquina y por consiguiente aumentar las ganancias. Todos los procedimientos se pueden consultar en el manual de operación y mantenimiento de la máquina, el cual debe estar disponible en la cabina. Uno de los puntos importantes dentro del mantenimiento es la inspección del tanque de combustible. Se debe revisar en busca de daños o fugas. Dentro del tanque de combustible es común encontrar depósitos de agua. El agua se deposita en el fondo del tanque. Estos depósitos de agua pueden provenir de las fuentes de almacenamiento o de la condensación propia dentro del tanque. El agua en el combustible es un contaminante que puede dañar los componentes del sistema de combustible del motor, al no permitir la lubricación y crear oxidación dentro de estos componentes. Para drenar el agua, quite el tapón con una llave en la parte baja del tanque de combustible. No olvide colocar un recipiente para recolectar los residuos. Se debe drenar hasta que se observa que solo sale combustible limpio y sin contaminación. Inmediatamente vuelva a colocar el tapón. Para este modelo, en el manual de operación y mantenimiento del equipo, se recomienda realizar esta operación semanalmente o cada 50 horas. Adicionalmente, en la parte baja del bastidor, cerca al tapón de drenaje de combustible, encontramos una etiqueta que nos indica la ubicación del filtro y separador de agua de combustible. Desconecte el cable, abra la válvula y drene los sedimentos en un recipiente. Este procedimiento debe realizarlo cada 10 horas o diariamente. Con estos dos sencillos procedimientos, se minimiza el riesgo de daños en el sistema de combustible de la máquina que pueden llegar a ser costosos. Espero este video les ayude y oriente en sus labores diarias.